Muy buenas a todos, mi nombre es Eric y esto es GTV Y bueno, hoy día vamos a seleccionar hacer un audio de acción Porque video de acción, todavía no quiero mostrar mi cara Aunque ya lo he mostrado en otros videos Pero bueno, esta vez no lo quiero hacer No, mentira Lo que pasa es que esta vez quiero hacer una voice reaction Como se le diga, no sé Al trailer de FIFA 20 que todavía no lo he visto Que me han dicho algunas cositas Pero no son muy puntuales O sea, nada más que está chévere Bueno, vamos a empezar con el trailer Así que bueno, vamos a ver mi opinión Sobre estos 100, perdón Sobre estos 1 minuto y 34 segundos de duración Así que bueno, vamos a tratar de bajar un poquito el volumen Por el copyright En todo caso también le meteré otro copyright O sea, ya, ya listo, vamos a empezar Ya empezamos Y es power Ok, es alguien con el pino de... Ok, alguien está bajando Jugadores Ok, esto me hace recordar un poco a FIFA Street Ok, todo ahí urbano Ok Tatuajes Tatuajes Tienes tatuajes de chicas Mmm... Reus Manches de sitio Tienes tatuajes de chicas Ay, Dios mío Mi señor Mi señor Mi señor Mi señor Mi señor Tienes tatuajes de chicas Ay, no manches Sí Fútbol callejero Yo creo que van a meterlo Awww No mames Si interesante porque FIFA Street Fue uno de mis FIFA favoritos Yo jugaba en mi PC2 Bueno, ahí salieron para más Para PC3 y para todo El FIFA Streak era De mi favorito y creo que lo van a inventar El FIFA 20 Era increíble Jugar eso porque podía ser Toda clase de De filigramas y muchas cositas Más Ok Volta a Fútbol Y es por FIFA 20 Ok A ver mis impresiones Bueno, bueno No me fue como que muy El trailer no me fue muy Este Muy revelador Como que muy Como que esto va a traer La excepción del FIFA Street Este modo juego nuevo de Fútbol Callejero Que vuelve después de tiempo No me trajo No me trajo muchas cosas más O sea, no es lo único que he visto Que nuevo que hay Sobre jugadores, equipos Sobre quien va a ser El representante de esto Que posiblemente sea Cristiano Ronaldo No de otra Persona que no sea El El que haga esta oportunidad Pero bueno Aunque se ve que Posiblemente sea alguien De Manchester City Porque ahí se ven Dos equipos Nomás En ese teaser Que es el Boricius Dortmund Y el Manchester City Y bueno Y bueno Son varias cosas Que me gustó Que le metan Porque como saben Es un teaser Me ha gustado el trailer Por Pero Solamente por la vuelta Del Del FIFA Street No, o sea Este modo de juego Que me gustaría comprarlo Creo que voy a Conseguir uno de estos juegos Que me gustó bastante Me gustó bastante el juego Así que bueno Le voy a dar mi buena bondad Aunque aún espero Otros juegos Trailer de otros juegazos Que todavía te faltan En este E3 Que recién ha salido El FIFA No soy muy fan del FIFA Ojo que a ver si Porque me fan Me parece de los juegos Que tiene buenos Modos de juego Pero no sé Al momento Para mí Muy atriente A excepción del FIFA Móvil Es el FIFA 14 Pero bueno Bueno Lo voy a dejar por ahí Y muchas gracias Por ver este video Me lo tiro Muchas gracias ¿Qué te pareció El trailer de FIFA? Este es el nuevo trailer De FIFA 20 Si no te gusta Simplemente Coméntalo Acá abajito Ah Y recuerda suscribirte Para más videos Gracias